Bueno, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha, jueves 12 de junio del 2014, si no antes, mandarle un saludo nuevamente a Álvaro, Álvaro, sal del clóset, vea la amargura a un lado, Álvaro, sé feliz, mira, ¿cómo se llama el artista este? Ricky Martin salió del clóset y todos los queremos, yo sigo escuchando sus canciones, Cristian Castro salió del clóset, yo sigo escuchando sus canciones, y a ti no te vas a seguir oyendo, Álvaro, pero sé feliz, declarate ya, tú sabes lo que tiene que declarar, hermano. Señor secretario, sírvase a verificar el coro. Presidenta, existe el coro reglamentario. Existiendo el coro reglamentario, declaro abierta esta sesión, denle lectura al orden del día correspondiente. Muy buenos días, señor presidente, honorables diputados. Orden del día de la sesión de la décima legislatura extraordinaria del periodo constitucional 2009-2014, que ha de efectuar la Asamblea Nacional hoy jueves 12 de junio de 2014. Punto número uno, consideración del acta... Dice que la palabra es desequilibrio hormonal lo que tiene mi amigo Álvaro. Continúe, mi querida relatora. Punto uno, consideración del acta de la sesión extraordinaria del miércoles 11 de junio de 2014. Dos, lectura de correspondencia. Tres, ratificación del nombramiento del iniciado Rudy Alexander Cedeño González, como director ante la Junta de...